Bueno, ya conocéis todos la denuncia del Barça, Iñaki Angulo, y os voy a explicar cuál es mi visión sobre el objetivo real que persigue el Barcelona con esto. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues aquí estamos un día más con mi catarro, llevándolo lo mejor que puedo. Y bueno, pues ayer salió el bombazo en el canal de Iñaki, visteis mi vídeo también, muchos de vosotros, muchísimas gracias, porque además mucha gente se suscribió al canal. Y bueno, Iñaki hizo después un directo explicando qué es lo que le reclamaba el Barcelona, qué es lo que el Barça denunciaba, qué vídeos o qué tweets denunciaba. Y claro, creo que conviene profundizar un poco más, porque realmente, claro que es relevante que el Barça denuncie a Iñaki, y claro que es relevante que sea Iñaki el que recibe la denuncia. Pero, ¿cuál es el objetivo real de esta denuncia del Barcelona al canal de YouTube del Real Madrid más grande, que tiene más llegada? Porque claro, Iñaki, con peores formas, pero no ha dicho nada excesivamente diferente a lo que puedan estar diciendo algún medio de comunicación que está persiguiendo este asunto. Yo recuerdo, por ejemplo, El Mundo, diciendo que la Fiscalía acusa al Barça de comprar árbitros, y eso fue una noticia que dio El Mundo, una conclusión que sacó de la propia denuncia de la Fiscalía. He visto a Ferreras ser muy contundente a la hora de hablar del Barcelona en relación con el caso Negreira, de hablar de corrupción. He visto, por supuesto, a Federico Jiménez Losantos, he visto a bastantes periodistas de los que han investigado ser muy contundentes. Y evidentemente he visto a Iñaki, he visto a Iñaki y he visto como, siendo muy firme y siendo, bueno, pues en algunas ocasiones mal educado, pero no se ha salido mucho de esa línea. No se ha salido de la línea que han marcado otros. ¿Por qué se denuncia a Iñaki y por qué todavía no nos consta que se haya denunciado a uno de estos medios, a uno de estos periodistas? Pues yo creo que porque Iñaki al final, bueno, pues es un gran representante de YouTube, Real Madrid o de YouTube, que en YouTube la libertad, digamos que imprima más, ¿no? O impera más que en la mayoría de medios de comunicación. Y que denunciando a Iñaki lo que pretende el Barcelona es silenciarnos a todos los que estamos hablando del caso Negreira. Bueno, cada uno con nuestro estilo, cada uno con nuestros límites o nuestra secuencia lógica, pero silenciarnos, ¿no? Bueno, introducir un mensaje de miedo, ¿no? Porque esta denuncia a Iñaki, bueno, pues la denuncia es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? De alguna manera, de una denuncia puesta, ¿no? Interpuesta, porque llevan, bueno, pues avisando unos meses a unos cuantos que iban a llegar estas denuncias. A mí me han llegado diversos avisos. A Iñaki le habían llegado de forma todavía más explícita, ¿no? E incluso algún comunicador aquí en YouTube relacionado con el Barça había sido ya muy concreto, ¿no? Con respecto a Iñaki, pero a mí me ha pasado en alguna ocasión también que de forma privada o de forma pública me han dicho que, bueno, pues que el Barcelona estaba, me iba a poner una denuncia, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es silenciar, el objetivo es callar, el objetivo es que no se hable de la instrucción del juez Aguirre que está siendo muy preocupante para los intereses del Barcelona. Tremendamente preocupante, ¿no? Y yo no pretendo dar lecciones a nadie porque soy poco de eso, ¿vale? Soy poco de dar lecciones. Cada uno tiene que guiarse por lo que considere oportuno. Está habiendo un silencio evidente, ¿no? En los canales más relacionados con el Barça, creo que al único que he visto, a lo mejor hay algún vídeo más, ¿eh? Pero a Eddie 92 sí que le he visto hacer un vídeo que además creo que fue, que le honra bastante, ¿no? Porque puso, puso por encima la libertad de expresión que sus, bueno, que su barcelonismo, ¿no? O que lo que pueda pensar él sobre las palabras de Iñaki. Pero al final es muy peligroso, ¿no? Esta dinámica que iniciaron el Barcelona. Porque si el Real Madrid hiciese una recopilación de lo que han dicho otros comunicadores relacionados con el Barça sobre el Madrid, pues efectivamente no habría suficiente papel, no se podría generar suficiente papel en el Amazonas como para poner tantas querellas, tantas denuncias, ¿no? Sería imposible. Yo he oído a comunicadores o a periodistas relacionados con el Barcelona hablar de ánforas manchadas de sangre, ¿no? Vamos, refiriéndose a las Copas de Europa del Madrid. El Madrid ha comprado la competición. Que ha comprado a los árbitros. Que corrompe absolutamente todo. Que es un club, bueno, se han dicho barbaridades, ¿no? Auténticas barbaridades. Y el Madrid, en mi opinión, afortunadamente, creo que ha sabido marcar ciertos límites, ¿no? Entre quién lo decía y si realmente se iba a querer meter en un follón de denunciar o no denunciar. En el caso del Barcelona, yo tengo la impresión, yo no soy un especialista en esta materia jurídica en concreto, ¿no? Pero ¿por qué creo que lo que pretende es silenciar, meter miedo? Porque no le veo posibilidades de prosperar a esa denuncia. No le veo posibilidades de prosperar. Está hecha con bastante descuidado, ¿no? Yo he podido leer, ¿no? Las ocho páginas, las tengo, me las mando Iñaki la semana pasada. Y lo que veo es que es como la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Coger una serie de vídeos, de tweets. Muchas veces no se paran a extractar, ¿no? Lo que se dice en los vídeos, sino que se quedan simplemente con los títulos. Con lo cual, bueno, pues para mí al juez, ¿no? Que tenga que analizar esto, pues no le dan demasiado material para atender la denuncia. Y me da la sensación de que lo que quieren es ruido, ruido que silencie, ¿no? De alguna manera. Intimidación. Que el próximo vídeo que haga yo, ¿no? Que tengo también un canal medianamente relevante dentro de YouTube Real Madrid. Pues que el próximo vídeo que haga me lo piense, ¿no? El próximo vídeo sobre el Negreira, que mida todavía más mis palabras. Y que lo mismo pase con otros youtubers, ¿no? Que digan, ojo, que el Barça se ha puesto ya a denuncias, ¿no? Pero francamente os digo, ¿eh? De verdad que si pasamos el escáner a comunicadores y periodistas, ¿no? Que se meten normalmente en ese tipo de barros. Sobre lo que han dicho del Real Madrid. Es que pocos, ¿eh? Pocos resistirían el listón que ha marcado el Barça denunciando a Iñaki. Y por cierto, dejando de denunciar a otros medios, ¿no? A otros periodistas que, oye, tienen más relevancia. Son más generalistas, tienen más relevancia, tienen más llegada. Están apoyados por grandes medios. Y que sin embargo, ellos, que sepamos de momento, y a lo mejor esto cambia, no han sido denunciados, ¿no? Parece que van, dentro de que es fuerte, a por el más débil, ¿no? A por el más débil, al que no tiene un medio para sujetarle. Al que, a lo mejor, tiene que hacer cuentas y decir, oye, me merece la pena asumir el riesgo de una denuncia del Barça. O me callo, ¿no? O me callo. Ya sabéis que hizo esa parodia, ¿no? De dejar el canal, ¿no? De abandonar esta actividad, de retractarse con el Barça. Bueno, porque es Iñaki, ¿no? Pero, a lo mejor, otro sí que habría hecho esa reflexión de verdad en serio o se hubiese retractado, ¿no? Entonces, a ver, el Barcelona está claro que trata de... Yo creo que también ve una estrategia procesal en esto, en el sentido de, bueno, no puedo permitir que de aquello sobre lo que me estoy defendiendo, pues, se me acuse, ¿no? Y yo no hago absolutamente nada, pero insisto, es que tienen objetivos o piezas de caza mayor a los que no han denunciado, que sepamos, ¿no? ¿Por qué Iñaki? Porque Iñaki es el primero y, de momento, el único. Es curioso, ¿no? Es bastante curioso, la verdad. Parece que esa vulnerabilidad que tiene al no tener un medio de comunicación, parece que esa influencia que puede tener en lo que hagamos otros, parece que esa libertad, ¿no?, que emana de YouTube y que a lo mejor en otros medios es más difícil tener, es el factor clave, ¿no?, para entender por qué a él sí y a otros no. En cualquier caso, yo voy a seguir informando sobre el caso Negreira, voy a seguir dando mis impresiones, voy a seguir, bueno, pues detallándoos, ¿no?, lo que es la instrucción de este caso y, por supuesto, si llega a juicio oral, lo que será el juicio oral. Y, no, e intuyo que el resto, ¿no?, de los que lo estaba haciendo van a seguir también por el mismo camino, ¿no? Desde luego Iñaki, por supuesto, por supuesto que lo va a hacer. Así que, sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo en vuestras redes y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo. Gracias.